Nosotros estamos ahora en esta mesa redonda el gobernador de esa provincia, el compañero Ricardo Concepción Rodríguez, también vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial. Buenas tardes Ricardo, me gustaría que nos pusiera al tanto de cómo concluyó la etapa de enfrentamiento a la pandemia en ese territorio y cuáles son las principales acciones en el orden de los servicios, tanto de salud como otros, a la población que hoy están en la prioridad de esta fase de recuperación. Buenas tardes Randy, a usted y a los televidentes que nos acompañan en todo el pueblo. La provincia concluyó la etapa del COVID hasta el momento, tuvimos 38 casos en 9 municipios. La etapa, el San Antonio y Bauta fueron los municipios donde mayor incidencia tuvimos y la tasa fue de 7,4 por cada 100.000 habitantes. Como se explicaba en el trabajo que se realizó, ya nosotros tenemos 36 artes epidemiológicas, lamentablemente tuvimos un fallecido y en estos momentos todos los pacientes ya se encuentran de alta. Durante la etapa tuvimos un evento en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que al final aportó 5 casos. Y bueno, que se enfrentó, ahí participó no solo el personal de salud, sino también el personal de la propia escuela y se logró cerrar en 28 días sin tener consecuencias adicionales. En el momento actual, como explicaba, no tenemos sospechosos en seguimiento y bueno, mantenemos vigilancia a 12 viajeros en centros de aislamiento. Como se explicaba, nosotros activamos 10 centros de aislamiento en todo el territorio. Aquí, bueno, desde la primera etapa se utilizaron campismos, se utilizó nuestra sede universitaria, nuestra sede de ciencias médicas, el campamento internacional de Julio Antonio Mella, la Escuela de Laná. Es importante reconocer el trabajo del personal que se incorporó a estas labores, a atender a los pacientes y además el personal de salud pública en su aporte a este resultado. Que logró estabilizar y logró controlar la pandemia en la provincia. Ya ha concluido el proceso y estamos ya en la primera fase. En estos momentos los servicios de salud mantienen las consultas diferenciadas para la atención a las SIRAS. Se fueron liberando estos centros, se fueron certificando, pero mantenemos tres para sospechosos contactos de viajeros. Y se reiniciaron todas las actividades asistenciales, asistenciales en primarias de salud. Hoy estamos trabajando un 50% de las actividades en los hospitales y en los servicios estomatológicos. Y bueno, como prioridad estamos manteniendo la pesquisa activa a la población y en los centros de trabajo. Se ha garantizado el personal médico para las instalaciones de turismo, los campismos, los hoteles, como se nos ha solicitado, que son temas que hemos estado atendiendo desde que se comenzó la primera fase de la etapa recuperativa. Aquí, desde la etapa del COVID, ha sido muy importante el trabajo con transporte. Nuestras empresas de transporte han logrado mantener los servicios, no solo personal médico, la provincia por sus características tiene importantes inversiones, tiene importantes entidades productivas que no pararon durante la etapa del COVID. Y hubo que, a partir de las condiciones de lograr un 50% en las transportaciones, o lograr las condiciones de aislamiento en los transportes, hubo que apoyar esas entidades para que mantuvieran su trabajo. Por tanto, durante toda la fase, toda la etapa, estuvo trabajando las empresas de transporte en función de esta actividad, manteniendo las medidas, por supuesto, que aseguraban sostenibilidad. Nosotros, por las características, como lo explicaba, hubo que reforzar servicios médicos, rutas desde La Habana, rutas desde San Cristóbal, Mariel, y apoyar también con transporte el mantener las importantes inversiones del proyecto Mariel y de la industria de la energía en las inversiones energéticas que estamos desarrollando, sobre todo en la termoeléctrica de Mariel. Además, se logró mantener estas inversiones sin que ocurrieran hechos en que se complejizaran durante toda esta etapa y con el apoyo también de transporte. Ya concluido y pasando a la fase inicial, se fueron abriendo los servicios de transportación. Ya hoy tenemos abiertos los transportes intermunicipales, el transporte rural, e incluido el transporte hacia el Plan Turquino. Se continúa prestando servicios de acuerdo a las posibilidades a salud pública, que es una ruta que se montaron durante la etapa del COVID. Hemos tenido que mantenerla en esta etapa, de acuerdo a las posibilidades de transporte, como lo explicaba. Y además, hemos comenzado a incrementar las acciones de la actuación en las vías para prevenir todo lo relacionado e incrementar la seguridad vial. Y además, mantenemos los servicios con taxi en los centros de aislamiento, el traslado de pacientes en los hospitales, y además la presencia de inspectores, ya comenzamos a poner inspectores en los centros de mayor cantidad de pasajeros. Es decir que también las ramas de transporte, junto con salud pública, jugaron un papel importante durante toda esta etapa de la pandemia, y además están jugando un papel muy importante en la primera fase de la recuperación. La provincia se mantiene estable desde el punto de vista de salud. Mantenemos la vigilancia. Aquí, bueno, le hemos estado llamando a la población. Lo más importante es, no confiarnos, mantener el control sin parar la producción, cumplir las medidas de la primera fase, y vigilar a partir de que nosotros somos una provincia que tiene bastante frontera, y tenemos que estar vigilando toda la situación epidemiológica, y potenciando la pesquisa en los centros de trabajo. Es lo que más hemos estado llamando durante esta etapa.